Esta larga perorata que ayer dieron la salud pública a nivel nacional, explicando incluso el caso del director de recursos humanos que está siendo investigado por un caso de corrupción. También apresaron ayer a Ramón de las Rosas Rodríguez, acusado del robo de un equipo de música de un vehículo valorado en 25 mil pesos, propiedad de Skylin Pérez Castaño. Esto sucedió en medio de las elecciones nacionales frente al comedor económico. Vamos a ver lo que dice el apresado Ramón de las Rosas Rodríguez sobre este caso. Ramón de las Rosas Rodríguez. ¿Cómo es tu nombre? Ramón de las Rosas Rodríguez. Ramón de las Rosas Rodríguez. Él dice que él le había pagado esto que se había robado, pero la justicia es la que determinará. Miren, realizaron una protesta en el día de ayer los familiares del joven que fue muerto en el sector Las Colinas, aquí en San Francisco de Macorís, Víctor Manuel Paula, quien fue ultimado a tiros el pasado mes. Los familiares exigen justicia porque dicen que el autor derecho, Frangeli Paredes de Jesús, alias Amaury Omaíto, se pasea por las calles de San Francisco y que la policía no lo apresa. Incluso la policía no ha dicho el nombre completo, como lo dicen los familiares, el nombre completo de este muchacho, así Frangeli Paredes de Jesús, alias Amaury. La policía había dicho que este muchacho se llamaba Amaury Sosa. Pero dicen los familiares que este es el nombre completo. Vamos a escuchar esta protesta que ellos realizaron ayer frente al Palacio de Justicia. La policía es el nombre completo. Pero dicen muy bien que él tiene varios pedientes en la policía y a nosotros como familia, no nos quieren decir realmente qué fue lo que pasó. Aparentemente lo están encubriendo porque él está aquí en la ciudad y todo el mundo lo ve y la policía no hace nada. Yo lo que exigo es justicia, todos exigimos justicia. Queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia. No se ha hecho justicia, la policía no ha hecho nada. Cuando yo voy allá, los primeros que me sientan allá, cuando yo les pregunto, me dicen, que nosotros le estamos dando seguimiento, pero ya mi hijo tiene 25 días de muerto, no se ha hecho nada. Entonces, ¿qué esperan ustedes? Bueno, nosotros vinimos para ver si esto se pone en movimiento, porque ahí andan muchísimos rumores de que aquel hijo mío también, de que lo mataron en un punto de droga, y eso es mucha mentira. Mi hijo era un muchacho muy serio y trabajador, y aquí están los concheros toditos, los compañeros de él, que saben de eso, que mi hijo tenía como 15 años conchando aquí, y nunca se oye una cosita de él. Eso tengo para decirle. ¿El nombre suyo? Martín Paulo Abreu. Y la doña. Hola, yo te quito la macarilla. Yo tengo para decirle que yo quiero justicia, mucha justicia para mi niño, porque él no fue un pollo que mató. Él se levantaba a las 7 de la mañana a buscarle a sus dos niñas, que él dejó güeyfana en la calle. Y yo quiero que me le hagan mucha justicia a ese que me le hizo ese buen daño, que él no se merecía ese daño. Hoy estoy yo destrozada de mi corazón, porque me llevó el corazón, el corazón de mi alma, el corazón de mi vida, que yo no encuentro ni qué hacer, y ya... Yo no encuentro ni qué hacer, y yo no como ni ruedas ni nada, señor. Y yo se lo pido que me le hagan mucha justicia a ese que me le hizo ese buen daño, que él no se merecía ese daño tan fuerte, tan grande, señor. Bueno, ahí está este pedido de justicia de los familiares de este muchacho que fue muerto en el sector La Colina mientras transitaba en su motocicleta. Adicen los familiares que por este muchacho conocido como Amaury Omaíto. Nos vamos, entonces, señor director, a ver este accidente de tránsito que fue captado por una cámara de vigilancia en la Bienvenido Fuertes Duarte, esquina Nino Risset, aquí en San Francisco de Macorís, cuando este vehículo invirtió esta motocicleta. Ahí está este momento captado por esta cámara de vigilancia de este choque aquí en la Bienvenido Fuertes Duarte. Ayer, el IDAC dio una información oficial sobre el caso de la avioneta que cayó aquí en la comunidad del Mamey de Zenobí. Dicen ellos que están trabajando para establecer las causas del accidente de inicio. Es una falla mecánica, el preliminar de este caso. Dicen que estas avionetas de fumigación, como vuelan muy bajitas, si hay un problema, pues inmediatamente la avioneta está en el suelo, estrellada, no le permite maniobra porque está muy cerca del suelo, que es lo que le pasó a este muchacho que continúa en el centro médico siglo XXI, tiene las dos piernas rotas y tiene golpes tanto en el pecho como en la cabeza. Vamos a ver, señor director, solo la primera parte de este video, el momento en el que la avioneta cae. ¡Míralo! ¡Ahí se explotó! Bueno, ahí está este video que habíamos pasado ayer del momento en que la avioneta cae en la sección El Mamey de Zenobí. Ayer, otra protesta que se realizó fue la de los cancelados del ayuntamiento municipal que hicieron...